Bien, chicos, ya sabemos qué cosa es múltiplo, qué cosa es divisor, ¿no es cierto? Entonces, luego de saber qué cosa es múltiplo, vamos a ver ahora criterios de divisibilidad. Nos vamos a centrar en lo que es divisibilidad. Ahora, chicos, yo quiero que sepan una cosa, decir A es múltiplo de B es lo mismo que decir A es divisible entre B, ¿ya? Por si acaso, decir, yo no estoy diciendo es divisora, sino A es divisible entre B. Estos dos significan lo mismo. Cuando yo digo, por ejemplo, 24 es múltiplo de 6, ¿no? 24 es múltiplo de 6, lo que estoy diciendo también es que 24 se puede dividir entre 6. Claro, ¿por qué? Porque 4 por 6 es 24 y esto me da 0, ¿ya? Entonces, decir A es múltiplo de B es lo mismo que decir A es divisible entre B. Y justo vamos a hablar para que cuando hablemos de divisibilidad... Chicos, ¿por qué les digo esto? Porque cuando hablemos de divisibilidad, muchas veces me van a ver hablar a mí A es múltiplo de B o A es divisible entre B, que viene a ser lo mismo, ¿bien? Entonces, vamos a ver aquellos criterios de divisibilidad con los cuales nosotros vamos a trabajar. Y para eso nos vamos a un PPT. Es decir, en esta parte vamos a ver... Profesor, me da un número grandazo de 8 cifras. ¿Cómo yo puedo saber si es divisible entre 2, divisible entre 3, divisible entre 4, entre 5, entre 6? Y así sucesivamente. Profesor, ¿tengo que dividir? Profesor, ¿tengo que hacer lo que usted ha hecho ahorita? ¿Dividir un número de 8 cifras? Profesor, me va a demorar un montón. Ah, para eso están los criterios de divisibilidad. Hoy día veremos del 2, del 3, del 4, del 5 y del 6. Y el día que nos toque, el día miércoles, veremos del 7, del 8, del 9, 10, 11. Y si podemos, llegamos al 13. ¿Ya? Entonces, por ahora vamos a ver el siguiente PPT. Cuando un número es divisible, divisibilidad por 2, por 3, por 4, por 5, por 6. Bien, un ratito, vamos a ver. Uy, no lo encuentro. A ver, un momentito. ¿Dónde está ese? Se me ha escapado. ¿Dónde está ese? ¿Dónde está ese? Ya, ahí está. Ya. Ahí está. Ya. Listo, chicos. Vamos a ir. Ahí está, chicos. Criterios de divisibilidad. Bien. Criterios de divisibilidad. Nos permiten visualizar cuando un número es divisible entre otro sin, escuchen bien esta parte, chicos, sin efectuar la división. A continuación, vamos a enunciar el primero. Divisibilidad entre 2. A ver, perdón. ¿Cuándo un número es divisible entre 2? A ver, chicos, todos, atención, ¿ah? Un número es divisible entre 2 si termina en número par. Acá faltó el 6. Quiere decir, todo número, todo número, escuchen bien, que termine en 0, en 2, en 4, en 6 o en 8, es un número divisible entre 2. Por ejemplo, 20 termina en 0. Es divisible entre 2. Es decir, que cuando yo lo divido entre 2, el residuo es 0. Decir divisible quiere decir que el residuo es 0. Acá 12, termina en 2, par, divisible. Acá 114, termina en 4. Ah, ya, es divisible entre 2. Acá 336, es divisible entre 2 porque termina en par, 6. 468 igual. Igual podría decir que un número de 20 cifras que termina en 6 es divisible entre 2. Pero si un número termina en 7, ya no será divisible entre 2 porque hemos dicho que tiene que ser par para que sea divisible entre 2. ¿Listo, chicos? Eso lo conocen ustedes un montón. Así que vamos a ir al siguiente. ¿Cuándo un número es divisible entre 3? Siguiente. Un número entero es divisible entre 3. Escuchen bien, chicos. Si la suma de sus dígitos o cifras, ya, dígitos o cifras es lo mismo, es un múltiplo de 3. ¿Bien, chicos? Entonces, a ver, 51. A ver, sumemos. 5 más 1. Está acá, miren, ahí está la suma. ¿Cuánto es 5 más 1? 6. ¿6 se puede dividir entre 3? Sí. Entonces es divisible entre 3. A ver, el número 486. Sumemos. 4 más 8 más 6. ¿Cuánto es 4 más 8 más 6? 18. ¿18 se puede dividir entre 3? Sí. Por lo tanto, es múltiplo de 3. A ver, otro número. A ver, otro número. A ver, el que se me ocurra. Uno de 4 cifras. 5.431. ¿Será divisible entre 3? A ver, sumemos. Sumemos. 5 más 4 más 3 más 1. No. No, no es. No, no, no es. A ver, otro número. Por acá. A ver. 7, 1, 8, 8. ¿Será divisible entre 3? A ver, sumemos. 7, 7188 es el número, ¿ah? Vamos a sumarlo. ¿Cuánto suma? 8, 16, 24. ¿Es divisible entre 3? Sí, sí. Sí. Porque 24 entre 3 es 8. Chicos, atención, ojito, ojito. Ustedes, mientras que no tengan una cifra, pueden seguir haciendo. Acá podrías decir 2 más 4. Ah, profesor, a mí no me gusta dividir números. Ya, entonces suma. Ahora el 6. El 6 sí te gusta, ¿no? Ah, ya. ¿6 es divisible entre 3? Sí. Hasta que quede una cifra lo pueden hacer. Y siempre se va a cumplir. Ya, chicos. La suma de las cifras tiene que ser divisible entre 3. Listo, chicos. Entonces, para que un número sea divisible entre 3, la suma de las cifras debe ser divisible entre 3. ¿Ya? Múltiplo de 3. Listo, chicos. Continuemos. Entonces ya tenemos dos tipos de divisibilidad. Por 2 y por 3. Vamos al siguiente. Por 4. Divisibilidad por 4. A ver. ¿Cuándo un número es divisible entre 4? Chicos. Un número es divisible entre 4 si sus dos últimos dígitos son ceros. Chicos. Ustedes tienen que mirar el número. Así tenga 80 cifras. Solamente tienen que mirar las dos últimas. Chicos. No van a mirar todo el número. Solamente miren las dos últimas. Si son dos bolitas, si son dos ceros, es múltiplo. Y si esos dos números se pueden dividir, estas dos cifras, porque ya son un número, ¿no? Dos cifras hacen un número. Esas dos últimas cifras se pueden dividir entre 4, entonces es múltiplo de 4. Por ejemplo, 900. Ah, ya, profesor. Al ojo. Según lo que yo he estudiado, son dos ceros. Es el múltiplo de 4. Sin hacer división. Yo ya sé que va a ser múltiplo de 4. Es decir que se puede dividir entre 4 exactamente. Porque termina en dos ceros. A ver, el siguiente. Ah, el profesor me ha dicho para que sea divisible entre 4 solamente las dos últimas. ¿Cuáles son las dos últimas, chicos, acá? A ver, dígame. 28. ¿Cuáles son las dos últimas? 28. ¿Y 28 se puede dividir entre 4? Sí. Sí. Para eso tienen que saber su tabla, ¿no? 7 por 4 es 28. Ah, ya. Entonces es múltiplo de 4. ¿Listo? A ver, chicos. A ver. Vamos a ver. 300. ¿Será múltiplo de 4? 3.272. Me ha dicho el profesor que tengo que mirar las dos últimas. Nada más. No me interesa lo que esté acá. Acá puede hablar. No es. 8, 7, 6, 7. Dice que no es. Dice que no es. A ver, vamos a ver. No es. Detenidos entre 4. 10. Exacto. Se puede dividir entre 4. Y si no quieres hacer eso, no te gusta dividir. ¿Te gusta multiplicar y sumar? Sí, ¿no? Es más fácil, profesor. Ya. Otra manera. Ustedes van a las dos últimas, chicos. Otra manera. A los que no les gusta dividir. Claro, este es 72, ¿no? Porque es un número grande. Pero si te ponen acá 16. Ah, no. Este sí es múltiplo de 4. Termina en 16. Pero si no quieren eso, van a hacer esto. 2 por 7. Lo voy a poner con otro color acá. 2 por 7 más 1 por 2. Es decir, van a multiplicar por 2 y van a multiplicar por 1 y lo van a sumar. ¿Cuánto es 2 por 7? 14 más 2, 16. ¿16 es divisible entre 4? Sí. Entonces, pueden hacer esto. O pueden hacer esto. Multiplicar por 2 y sumar en la última cifra. Porque multiplicar por 1 es como si sumaras solamente la última cifra. A ver, otro número. A ver. 50... Vamos a poner un número acá. A ver. El múltiplo de 4. 567.836. ¿Qué tengo que hacer yo? Solamente mirar las dos últimas. Uy, qué tío. ¿El 36 se puede dividir entre 4? Sí. Sí. Porque 36 entre 4 es 9. 9 por 4 es 36. Pero sí. A mí no me gusta dividir, profesor. No me acuerdo la tabla. Me he olvidado la tabla. Ah, ya. Entonces, ya es esto, pues. ¿Qué tío? 2 por 3 más 1 por 6. 2 por 3, 6. 1 por 6, 6. 6 más 6, 12. ¿12 se puede dividir entre 4? Sí. Por cualquiera de las dos formas, le sale que es divisible entre 4. Divisibilidad por 4. ¿Ya, chicos? Entonces, solamente tengo que mirar los dos últimos. Chicos, este número es divisible por 4. A ver. 3, 7, 0, 0, 0, 0. ¿Es divisible entre 4? Chicos. ¿Es divisible? Sí. Claro. Porque hemos dicho que si termina en dos ceros, es divisible entre 4. Basta que termina en dos ceros y es divisible entre 4. O, si no, las dos últimas cifras se divide entre 4. ¿Listo, chicos? Así que, está fácil. ¿Cuándo un número es divisible por 2? Cuando es par, 0, 2, 4, 6, 8. ¿Cuándo un número es divisible por 3? Allá, sumo las cifras. Cuando es divisible entre 3. ¿Y cuándo un número es múltiplo de 4? Cuando las dos últimas. No necesito mirar todo el número. Solamente las dos se puede dividir entre 4. Y la más fácil viene ahora. A ver, ¿quién se acuerda cuando un número es múltiplo de 5? A ver, antes que ya lo haga. ¿Termina en 0 y termina en 5? ¿Termina en 0 o en 5? ¿Termina en 0 o en 5? ¿Termina en 0 o en 5? Ya, apague el micrófono. Claro, chicos. Ese está fácil, ¿no? Vamos a pasar al siguiente. 0, 5. Ese es lo más fácil. Para que un número sea múltiplo de 5 o divisible entre 5, tiene que terminar en 0 o en 5. Ese está facilita, ¿no, chicos? 15, 1 millón, 725 mil. No sé, todos esos son múltiplo de 5 porque terminan en 0 o en 5. Ese es fácil. Vayamos al siguiente. ¿Cuándo un número es divisible entre 6? Acá tomen atención, chicos. ¿Ya? A ver, vamos a leer. Un número es divisible entre 6. Si a su vez es divisible entre 2 y 3. Chicos, un número va a ser divisible. Escuchen bien lo que les voy a decir. Un número va a ser divisible entre 6. Si cumple los dos criterios de ser divisible entre 2 y 3. ¿Y por qué entre 2 y 3, profesor? Porque 2 por 3 es 6, pues. ¿No? Entonces, para que un número sea divisible entre 6, tiene que ser divisible entre 2 y también a la vez divisible entre 3. Entonces, si cumple los dos criterios que hemos visto anteriores, es un número divisible entre 6. Por ejemplo, dice ahí, 216. Ahí dice, ¿no? 216. ¿Es divisible entre 2? Sí. ¿Por qué? Porque termina en par. ¿Y es divisible entre 3, profesor? A ver, ahí me ha dicho que para que sea divisible entre 3, tengo que sumar todas las cifras. 2 más 1, 3. Más 6, 9. ¿9 se puede dividir entre 3? Sí. Entonces, por lo tanto, es divisible entre 6. ¿Listo? A ver, el número 9000. A ver, termina en 0. Ah, ya. Si termina en 0, que es par, es divisible entre 6. Listo. ¿Y será divisible entre 3? A ver, sumo las cifras. 9 más 0, más 0, más 0. 9. ¿9 se puede dividir entre 3? Sí. Listo. Entonces, chicos, observen. Ya saben que decir A es múltiplo de B, es lo mismo que decir A es divisible entre B. A ver, chicos, un número. A ver, Andrés, dime un número, cualquier número de 5 cifras. Cuéntame, dime. 14.000. 14.000. 520. 520. 520. Ya, ya, está bien. 14.520. Excelente. Pregunto. Tiene que cumplir los dos. Que sea múltiplo de 2 y que sea divisible entre 3. Decir múltiplo o divisible, ya le he dicho que es lo mismo. A ver, vamos a probar el primero. ¿Será múltiplo de 2? Sí, porque termina en 0, es par. Termina en múltiplo de 3. Sí, entonces sí. Ya, ya cumplió 1. Ahora, ¿será múltiplo de 3? A ver, sumemos. 1, más 4, más 5, más 2, más 0. ¿Cuánto sale esa suma? 12. ¿Y 12 se puede dividir entre 3? Sí. Sí, entonces también es múltiplo de 3. Por lo tanto, este número es múltiplo de 6. ¿Listo, chicos? Fácil. Si cumple los dos, es porque es múltiplo de 6. Pero si cumple uno solo, ya no. Ya no. ¿Listo? ¿Bien, chicos? ¿Entendieron? ¿O lo repito de nuevo? No. A ver, ¿un número más? Mucho bien. A ver, Melo, dime un número. ¿Cualquier número se te ocurra? ¿Cualquier, el que se te ocurra, hijo? 22. Ay, 22, ya. Vamos a empezar con 22. ¿Qué más? Otro número, dime. ¿Cualquiera? 530. Ya, 22.530. A ver, vamos a ver. ¿El múltiplo de 2, chicos? Sí, sí. Sí. Ahora sumemos. 2. Sí, es, profesor. A 2. Sí, es también. 3 más 0. Sí, es también. Sí, es. También es. 8. 8. Y entonces, si es múltiplo de 3, entonces, el múltiplo de 6. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Listo. Muy bien. Yo les quiero decir una cosita. Ahí tienes el trapo. Se ve un arroz negro. Les quiero decir una cosita. No, después. Se ve negro. Les quiero decir una cosita, chicos. Ojo. No he hablado hasta ahorita. Así como hay números divisibles, hay números, lo voy a poner acá, no divisibles. Voy a aprovechar esto. A ver, yo voy a poner un número acá, el que se me ocurra. 3, 7, 6, 8, 0, por decir. A ver, no, lo vamos a cambiar acá por 1, 0. Ya, ese número. ¿Será divisible entre 6? Vamos a continuar con lo de 6, ¿ya? Vamos a continuar con lo de 6. El múltiplo de 2, sí, ¿no es cierto, chicos? Porque termina en 0, ¿no? Pero será múltiplo de 3. A ver, sumemos. Porque es 17, ¿no? 3 más 7 más 6 más 1. ¿Cuánto suma eso, chicos? 17. 17. Y cuando yo he dividido 17 entre 6, ¿cuánto me sale? 2 por 6, 12. Queda 5. Ya. Ahora, este número, escuchen bien, observen bien. Este número, es múltiplo de 6, o divisible entre 6, más este residuo, más 5. Entonces, cuando no es múltiplo, se puede poner el múltiplo también, pero con el residuo más, más 5. ¿Vieron, chicos? A ver, vamos a ver. Este mismo número. Pues ahora, otra vez. Ya, este mismo número, quiero saber si es múltiplo de 5. No está fácil. Quiero saber si es múltiplo de 5. No, de 5 es 100, porque termina en 0. Quiero saber si es múltiplo de 4. Ya. Quiero saber si es múltiplo de 4. ¿No? ¿Qué se necesita para que sea múltiplo de 4? Solamente las dos cifras. Entonces, divido 10 entre 4. ¿No? ¿Cuánto es 10 entre 4? 2 por 4, 8. Y queda 2. Ah, no es múltiplo de 4. Pero, ¿cómo lo voy a colocar acá? Acá lo voy a colocar de la siguiente manera, chicos. A ver, de nuevo lo voy a poner acá, ¿ya? Dividí 10 entre 4, porque para saber, 2, 2 por 4, 8. Y, a la hora que divido, ¿no es cierto? Me queda 2. Sería múltiplo de 4. ¿Y cuál fue el residuo? 2. Entonces, esto es múltiplo de 4 más 2. El residuo lo sumo. ¿Bien? Entonces, ese número es múltiplo de 4 más 2. Listo. Y así podría ser de los números que no son divisibles entre un número. ¿Bien? Bien, chicos. Vamos a ir rápidamente, Matías, vamos a ir rápidamente al libro, ¿ya? En los minutos que nos queda. ¿Qué página? Vamos a ver si... ¿Qué página? A ver, página... 97. A ver, rápidamente vamos a hacer las que se puedan. Ya, ya, vamos a hacer de la 1 a la 3 nomás. ¿Ya? De la 1... Chicos, de la 1 a la 3 nomás. ¿Dónde está mi mota? ¿Dónde está mi mota? Se perdió mi mota. ¿La José Colín? No, no. Ese. Ya, de la 1 a la 3, en romanos... ¿Dónde está mi mota? 97. ¿Dónde está mi mota? Ya. A ver, chicos. De la 1, vamos a hacer la 3. Ya, porque lo otro todavía no hemos hecho. ¿Es cierto que el número 3.360 es divisible por 5 y 3? ¿Será múltiplo de 5 y de 3? A ver, veamos primero de 5. Sí. Pregunto, ¿es múltiplo de 5? Sí. Porque termina en 0. ¿Y será múltiplo de 3? A ver, vamos a ver si es múltiplo de 3. A ver, 3 más 3 más 6 más 0. ¿Cuánto sume eso? 12. Entonces, es múltiplo de 3. Entonces, cumple lo de verdadero. Ya, chicos, es verdadero. Este número es múltiplo de 5 y también es múltiplo de 3. ¿Listo? Muy bien, es verdadero. Pregunta número 2. Pregunta número 2. No tengo, si no se la había distinto. Ya, pregunta número 2, chicos. Del 1 al 300. ¿Cuántos números son múltiplo de 17? Múltiplos de 17. A ver, chicos, no se van a poner a contar, a ver, de 17 en 17, 17 más 17, 34, 3 por 3, no. Lo que tienen que hacer es lo siguiente, chicos, miren. Me están diciendo 1, 2, 3 puntos suspensivos, 298, 299, 300. ¿Cuántos de estos números, que hay 300 números, que hay 300 números, son múltiplo de 17? A ver, ¿cuántos de estos números son múltiplo de 17? No, eso es, ¿no? No, eso es, ¿no? O lo que es lo mismo, 17 por, ¿por cuánto puse yo en la mañana? Por K, ¿no? Esto es lo mismo. Ah, ya, profesor. Acá también lo voy a incluir el 0, porque estamos hablando del 1 al 300, dice, pero bueno, lo podría haber incluido el 0, pero ya bueno. No lo voy a incluir en esta oportunidad. Miren, pongo 17K. Este número, todos los números que se multipliquen con 17, números naturales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tienen que ser mayor o igual que 1, ¿ya? Mayor o igual que 1, o tienen que ser menor o igual que 300. Se ponen los dos extremos. ¿Están viendo? Todos los que cumplen que son mayores o igual que 1, menores o igual que 300. Bien. Este 17 está multiplicando, va a pasar a dividir. Igualito va a ser acá. Y luego que dividimos, no es necesario sacarme los decimales. Lo único que yo sé que esto de acá es un número mayor que 0. Este número 1 entre 17 es un número 0, punto, es mayor que 0. Entonces este K tiene que ser mayor que 0. Y este número, no necesito hallar el decimal, solamente el entero. A ver, dividamos. 30 entre 17, 1. Resto, 13. 103 entre 17, a ver. Pero déjalo dormir. 8. Así te queda. 7 por 7, 49, 119. No me interesa lo demás. Acá va a quedar 17, no sé cuánto más. Porque acá va a haber una coma. Entonces, este K, que son los números naturales que voy a multiplicar para que me salgan, va a empezar... ¿Qué número natural es mayor que 0? ¿Cuál es el primer número natural mayor que 0? 1. 1. 1. 1. 2. 2. ¿Hasta qué número? ¿Hasta qué número, chicos? ¿Hasta qué número tengo que tomar acá? 7. ¿Hasta 10 y 7? Quiere decir que todos los números que son múltiplos del 17, del 1 al 300, ¿cuántos son? ¿Cuántos son, chicos? 1, 2, 3. 17 números. Hay 17 números que son múltiplos del 17, del 1 al 300. ¿Bien? Entonces, solamente yo lo que tengo que hacer, ¿qué cosa es, chicos? Múltiplos divididos entre 17 y contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 17. Si me dicen múltiplos de 8, allá divido el último número entre 8 y cuento 1, 2, 3, hasta el último número que me da esta división. Si me dicen múltiplos de 9, allá divido el último número 300 entre 9 y cuento 1, 2, 3, hasta el último número que vendría a ser la cantidad de números divisibles. Bien, chicos, vamos a ir a la prueba. ¿Todos a Socrative? Ya. ¿Todos a Socrative? A ver, un ratito. ¿Todos a Socrative? ¿Todos vayan entrando a Socrative? Vamos a entrar a Socrative. Yo entré hace años. ¿Ya? Yo entré hace años. Vamos a entrar a Socrative. Que tengan su libro a la mano, sus apuntes que han hecho. Después les voy a enviar el... ¿Listo? Vamos a empezar, chicos. Empezamos. Empezamos. ¿Listo? Ya está. Pueden ingresar. Me inicio, pero me sale el presidente y yo te... ¿Hay micrófono? No. Ya tiene un minuto por cada pregunta. Muy bien, Alonso. Muy bien, Alonso. Empezate bien. A ver, ingresen todos. Pongan su nombre y apellido. Ingresen. Muy bien, Arantxa. A ver, falta ingresar varios ahí. Falta ingresar la señorita Esteve. Profesor, ¿cómo es su clave? ¿Cuál es 2020, hijo? Lo mismo. Lo mismo es ingresar, lo mismo. Muy bien, muy bien, Marcela. Muy bien, Valeria. Uy, se equivocó en la segunda, Alonso. Además, tranquilo. Muy bien, Daniel Melo, la segunda. Muy bien, Daniel Melo. Están respondiendo todos bien, la primera. Muy bien. A ver, respondan, chicos. Recién están en la segunda. Muy bien, Daniel Melo, la tercera. Muy bien, Alonso Rivas, la tercera. A ver, los demás todavía no empiezan. Matías Catón. A ver, empieza Katie. Empieza David Ríos. Alessandra, empiecen. Muy bien, empiecen. Uy, se equivocó Ángela Navarro, la segunda. Yasmín Soto, la primera. Se equivocó. Se equivocó Bayron, la segunda. A ver. Muy bien, Marcela Medrano, la tercera. Ya terminó Alonso. Muy bien, Alonso, aprobaste. Te equivocaste. Muy bien, Renzo Carden, a 100%. Muy bien, Daniel Melo, 100%. Muy bien, Emma Ranzón. Y te falta una nomás, hijita. Está muy bien. Igual Arancha. Yasmín Soto, más cuidado, hija. Hay que tomar más atención a la clase. Muy bien, Bayron. Terminó, aprobado. Muy bien. Emma, te falta uno. Muy bien, Daniel Melo, 100%. Renzo Carden, 100%. Muy bien, Valeria Montesinos. Profesor, ya terminó. Ya, muy bien, 100%. Daniel Melo, Marcela Medrano. Renzo Carden, 100%. A ver, Arancha. Te falta una. Muy bien, 100%. Emma Ranzoni. Uy, se equivocó Julio André, la tercera. A ver, donde más se han equivocado, venza en la segunda. A ver, voy a ver luego. En la segunda se han equivocado varios todavía. Ya, terminaron. Muy bien, 100%. Katie Barcamonte. Igual que ella, Marcela. Muy bien, Matías. Ahí estoy. Uy, empezaste mal, David. Apúrate, David. Ya. Matías, te falta una. Muy bien, Valeria, 100%. Julio André. Hay que tomar más atención, hijito, pero bueno. Bueno, vale intentar. Te falta una, Alessandra. Muy bien, Alessandra, te falta uno. Tres buenas. Te falta una, Alessandra. Te falta uno, Astrid. Muy bien, Astrid. Tienes tres buenas. Ya, muy bien, Astrid, 100%. David Ríos, contesta, hijo. Te faltan tres. Tú eres el único que faltas. Matías Catón, te falta una. Y Amin Soto, te falta una. Uy, se equivocó Matías. Matías Catón, más atención, hijito. Vamos a ver qué se puede hacer luego. Ya, Matías, muy bien. Más atención, más atención. Ya, Yasmín, termina. Y Alessandra, terminen. Le falta uno a cada uno. David Ríos, te faltan tres preguntas. Ya voy a cerrar. A ver. Muy bien, David. La segunda. A ver, Yasmín, termina para ya cerrar. Yasmín, Alessandra, terminen. Le falta la última. A Bruno Cárdenas también le falta la última. Bruno, te falta la última. Hay tres buenas que has hecho. Bruno, te falta la última. Igual Alessandra. Apúrense, chicos. Apúrense para poder cerrar. Uy, se equivocó Bruno la última. La última no me hace. Alessandra, termina la última. Eso lo hicimos el año pasado. David Ríos. Apúrate, te faltan dos. Yasmín Soto, te falta uno. Uy, David Ríos. Ya, te falta una, David. Te falta uno, Alessandra. Y te falta uno. Sí, ya silenció. Donde más se han equivocado es en la dos y en la cuatro. A ver, voy a ver por qué se han equivocado tanto en la dos y en la cuatro. Ya, la última. Uy, se equivocó Alessandra la última. Bueno, pero has aprobado. Pero 18. David Ríos, te falta uno. A ver, en la otra. Pero, espera, 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 no lo cierras. Se han equivocado. Hay tres que se han equivocado en la primera. ¿Qué fue eso? En la primera. En la segunda y en la cuarta son las... Ya, termina, David, que voy a cerrar. ¿Ya, David? Listo, David. Bueno, al menos dos. Bien, terminamos. Vale. A ver, vamos a la prueba. Vamos a la prueba. En la dos y en la última es donde más se han explicado. Chicos, vamos a compartir. Ahí está. A ver, la primera. ¿Cuál de los siguientes números no es divisible por tres? Ahí se han equivocado algunos, pero es fácil, ¿no? Solamente era sumar las cifras. No, rapidito. 4 más 12, 7 más 5, 12, divisible, ¿no? Muy escapada. Este es fácil. Hemos dicho que para que sea divisible entre tres se suma. Acá se han equivocado varios. ¿Por qué? A ver. Un número es divisible entre cuatro si su última cifra es cero o múltiplo de cuatro. La última cifra es, chicos, ¿está bien eso? Las dos cifras. Las dos últimas. ¿Por qué se han equivocado? Es las dos últimas. ¿Ya? No es la última. Ahí se han equivocado. Son las dos últimas. La tercera. Ahí se han equivocado un poco también. Para que sea un número ese estaba facilito. A pesar de eso, no sé quién se ha equivocado en la treza. Increíble, ¿ya? En la treza he visto que se han equivocado dos o tres. Y eso era fácil. Uno se ha equivocado. Uno se ha equivocado. Uno se ha equivocado cuando termina en cero o en cinco. Y en la última también se han equivocado varios. ¿Por qué? A ver. ¿Cuál de las siguientes situaciones es divisible entre seis? Este no es. Acabamos de ver para que sea divisible entre seis debe ser divisible entre tres y entre dos. 21 no es divisible entre dos. Ese ya no es. A ver, 18. Termina en par. Muy bien. Ocho más uno, nueve. Ah, ya. Rápido. Rápido. Tenía que cumplir los dos. Bien, chicos. ¿Alguien quiere jugar con... ¿Qué? Con Kisses. No, no queda tiempo, chicos. Sí, yo ya vi Kisses. Ya encontré la página. ¿Ya? No, ya será para la siguiente oportunidad. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Pero... ¿Cómo se llama en la página, mi profesor? Ahí lo va a mostrar. Un ratito. Un ratito. A ver, le voy a mostrar qué es Kisses. A ver, un ratito. Ese es más bonito que ese todavía. Vamos a verlo. Muy mal, muy mal, muy mal. A ver, le voy a mostrar Kisses, ¿ya? Le voy a mostrar... ¿Cómo están de hablar en Messenger, hoy? Muy mal, muy mal, muy mal. A ver, un ratito. A ver, a ver. Apepa, le impacta... Le voy a mostrar Kisses. Que ya lo tenía acá. Este es Kisses. Miren. Es más bonito. Miren. Y es con musiquita. No le he puesto ahí. Miren. Continuar. Ya tenía la pregunta. Mira, continuar. Bueno, no lo puedo hacer ahorita acá. Clásico. No, no lo puedo dar. Ahí está. Ahí lo está dando. Miren. Así va a ser. Siempre vamos a jugar con clásico. Miren. Está cargando. Este, miren. Yo, esto de acá ya lo tienen que tener digitado. Yo solamente les voy a dar el número. Ustedes van a digitar el número y van a iniciar. No hay jugadores. Por eso que yo no puedo iniciar porque no hay jugadores. ¿Ya? Pero ya tienen la página de Quisis. Hola, profe. Yo voy a. La pueden ir viendo. Página de Quisis. No, profe. Toma esto. Es paso, profe. Queremos jugar eso. No. Ahorita ya no hay tiempo, hijos. Hay clases. Ah, está la próxima. Les voy a pedir que en esta semana nos vamos a reunir un día en la tarde para practicar con Quisis. De paso también ponerle nota a los que tienen. Le falta nota. Y para ver que esto es más. Vamos a dejarles como tarea nomás. ¿Cierto, chicos? Nos vemos, chicos. Ya vamos a trabajar con Quisis. Chao, profesor. Bye, bye. Chao, profe. Chao. Chao. Bendiciones. El día miércoles. Bendiciones. Hasta luego.